La masculinidad mata. Es fundamental que aceptemos que hemos establecido un padrón injusto e inalcanzable respecto a lo que es ser hombre, y al mantenernos en este, muchos estamos siendo asesinados lentamente. Es necesario que establezcamos un proyecto para construir una masculinidad más adecuada para el 2022. Para esto nos fundamentamos en algo. La masculinidad es una construcción social, y como toda construcción social, es histórica, es decir, susceptible a transformación. La invitación es esa. Participemos en este proceso de transformación de la masculinidad.